con el tema del día. La semana pasada, el miércoles, para ser precisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de reforma a la ley de pensiones de 1997, aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que busca reducir las semanas de cotización y aumentar el monto de la pensión para las personas que se jubilen. Para entender este tema, complejo ciertamente, pero para entenderlo más claramente y de forma sencilla, ya los dejo con este trabajo que preparó mi colega José Manzano, donde nos explica la reforma de pensiones con peras y con manzanas. ¿En qué consiste la nueva reforma al sistema de pensiones y cómo repercutirá en tu futuro como trabajador? Ahí te va con peras y manzanas. Actualmente, existen dos regímenes si quieres pensionarte, dependiendo de la fecha en que comenzaste a cotizar en el IMSS, el de 1973 y el de 1997. La reforma que presentó el presidente López Obrador está enfocada para los trabajadores que se retirarán con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, o bien Afores, del 97. La propuesta pretende cambios en tres aspectos clave. Primero, la cuota de aportación. Con esta reforma, el porcentaje del monto destinado al retiro pasará de 6.5 al 15 por ciento y será el patrón quien absorba este aumento, ya que aportará el 13.8 por ciento. Segundo, las semanas de cotización. Los años de antigüedad necesarios para alcanzar una pensión pasarán de 24 a 14 años, es decir, 10 años menos. Y tercero, el aumento de la pensión. El promedio actual de la pensión es del 80 por ciento de un salario mínimo. Con esta reforma, se espera que pase a representar hasta un 220 por ciento, dependiendo de la edad, las semanas y el salario base. Esa es la propuesta de reforma al sistema de pensiones, con peras y manzanas. Para entender mejor esta propuesta, para que nos la pueda explicar y en particular cómo afectará nuestras vidas, nos enlazamos ahora con el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, de la Secretaría de Hacienda, Carlos Noriega. Carlos, muy buenas noches por allá. Mucho gusto estar contigo en tu programa y con todo tu auditorio. Mira, la reforma en efecto, como lo explica tu pequeño reportaje, son las acciones que se toman. ¿Por qué se toman esas acciones? Porque una de las deficiencias que identificamos del sistema actual es que al solicitar 25 años de antigüedad en el mercado laboral en México, el trabajador entra y sale de la formalidad con mucha frecuencia. En promedio, el trabajador cambia cada tres años de trabajo y la mitad de ese tiempo la pasa en empleos que no están afiliados al Seguro Social. De manera que acumular 25 años de antigüedad restringe fuertemente el número de trabajadores que pueden alcanzar el derecho a una pensión. Así, un sistema de pensiones que no logra incorporar a los trabajadores para asegurarse una pensión, pues es desde luego que una falla. Entonces, por eso la primera acción es disminuir la antigüedad de 25 a 15 años, en realidad de 1.250 semanas a 750 semanas. Segundo, aquellos trabajadores que logran rebasar este umbral obtienen una pensión garantizada que actualmente es un monto fijo independientemente del ingreso, del salario, de la edad del trabajador. De manera que esta reforma lo que busca es fortalecer esa pensión. Dependiendo de la edad, de la antigüedad y del nivel de ingresos, la nueva pensión garantizada va a ser entre 0.7 y 2, 0.2, es decir, entre el 70% y el 220% de un salario mínimo. Esto representa un incremento muy fuerte y es un incremento que aporta, digamos, la garantía, la aporta el gobierno federal. Pero obviamente tampoco queremos que los trabajadores se queden con la pensión mínima garantizada. Queremos que tengan una mejor pensión y por ello hay que aumentar el ahorro. Y ahí es el tercer, digamos, aspecto fundamental de la reforma. Aumentar el ahorro que genera el trabajador en lo largo de su vida del 6,5% de su sueldo al 15%. Este incremento se hará gradualmente, atendiendo desde luego a la situación económica por la que pasa nuestro país, derivado de la pandemia. De manera que gradualmente se va a ir incrementando la aportación del 6,5% al 15% y este esfuerzo lo van a llevar a cabo los patrones. No el trabajador, no el Estado. ¿Cómo se logró esto, Carlos? ¿Cómo se logró que los patrones aceptaran una carga adicional en la cobertura de las pensiones? ¿Cómo los convencen incluso de eso? Mira, desde luego que es un esfuerzo muy grande de compenetración del reto que representa un sistema de pensiones que no rinde frutos. Para toda la sociedad tener un sistema de pensiones que no funciona es un problema, ¿no? De manera que los patrones entendieron esta situación y lo único que solicitaron fue hacerlo gradual. Con el tiempo poder ir haciendo los ajustes necesarios en su, digamos, incrementando su productividad, la eficiencia con la que producen y dar un periodo de dos años. Una vez que esperemos la situación económica haya rebasado esta crisis y las empresas se encuentren nuevamente en pleno funcionamiento, pueden comenzar a incrementar. Sí quiero hacer incrementar su aportación. Sí, perdón, nada más, muy rápido. Sí se demora la aportación, pero lo que no se demora es el beneficio. Claro, Carlos, algunos analistas, es el caso de Héctor Villarreal, experto en tema de pensiones, señalan que la reforma no desactiva la bomba de tiempo que representa el tema de las pensiones y augura que inevitablemente aumentará el gasto del gobierno. ¿Qué responderías a esto? ¿Va a ser necesaria muy pronto otra reforma para darle viabilidad a nuestro sistema de pensiones en el largo plazo? Mira, el sistema de pensiones que estamos ahorita abordando es el del apartado a todos los trabajadores formales que están afiliados al Seguro Social. Este es un segundo paso muy importante porque el primer paso que dio esta administración fue llevar a nivel constitucional la pensión universal. Este es, yo diría, el primer paso trascendente que toma la administración actual en materia de pensiones. Es una pensión universal, es decir, que a todos los ciudadanos mayores de 68 años tienen acceso a este recurso. El segundo paso ha sido este, que es el apartado A. Nos falta el apartado B, nos falta, de alguna manera, coordinarnos con los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales y municipales, universidades. Entonces, sí, el camino es largo, el camino es complejo, pero creo yo que con estas dos acciones, desde luego, el gobierno federal pues se presenta como un gobierno innovador, como un gobierno que reconoce la vulnerabilidad de los adultos mayores y que da atención a este problema. No lo pospone, lo enfrenta directamente en una época de fuerte astringencia fiscal, primero por la convicción que tiene el presidente y el secretario de Hacienda de conservar finanzas públicas, pero aún dentro de este contexto se logra una pensión universal y ahora una mejor pensión para todos los trabajadores del apartado A. Entonces, yo diría que no solamente es un paso importante, sino es un paso que da certidumbre a todo mundo. Primero porque el gobierno, si bien compromete una garantía, está seguro que la puede cumplir con las finanzas públicas que tiene. Los patrones podrán incrementar su aportación gradualmente en el tiempo y los trabajadores en esta reforma no aportan más. El esfuerzo que han venido. Carlos, me tengo que ir, pero una última pregunta. ¿Cuándo los trabajadores van a poder ver ya los efectos de esta reforma en sus bolsillos? Mira, los trabajadores que se pensionen lo van a ver al día siguiente de que entre en vigor la reforma. Inmediatamente se reduce de 1,250 a 750 semanas. Y eso implica que un número muy importante, estimamos que pase del 25% de trabajadores que tienen acceso a la pensión actualmente a cerca del 80% de los trabajadores. Esto es importantísimo. ¿Y cuándo van a empezar a ver en sus cuentas individuales? Pues a partir de entre dos años que va a ir subiendo la aportación. Realmente el beneficio del sistema de pensiones es al momento de la pensión. Entonces yo te diría que a partir del día siguiente que se apruebe la reforma, van a ver los trabajadores pensionados un enorme beneficio con esta reforma. Pues son buenas noticias, Carlos. Te agradezco mucho por esta explicación. Al contrario, Hernán, estamos a tus órdenes. Cuando quieras que sigamos platicando, de nuestra parte encantados de hacerlo. Desde luego que sí, porque el tema de pensiones es muy, muy vasto. Gracias, Carlos. Carlos Noriega, titular de la Unidad de Pensiones y Seguros de la Secretaría de Hacienda. Vámonos, un corte.